Pero del otro lado, buen día, Vane, ¿cómo estamos? Hola, buen día, buen día para toda la provincia de San Luis. Estamos en Villa Mercedes con un cielo celeste, que el piquillo de celeste que le cuece, porque hay un día hermosísimo en el Mercedes para disfrutar. Qué lindo, qué lindo Villa Mercedes, amanecer tempranito con el mate amargo bajo la parra, con el cielito celeste. Y la rasqueta más amarga. Es cierto, es cierto, rasqueta, manteca y dulce de leche. Qué rico, 14 horas la temperatura. Dora, ¿ves? Yo te dije, me encanta, me encantan ustedes. Bueno, te cuento que tengo mucha información. Así que estuvimos en Justo Arán y estuvimos visitando el Club Talleres. El Club Cultural Talleres es un club que viene a pulmón por los garactenses. Y por suerte, la municipalidad de Justo Arán les hizo un lugar restaurado en un asilo de ancianos que hace más de 10 años estaba abandonado y que quieren hacer un punto, un polo cultural en ese lugar. Pero no hay gente en diferentes talleres de danza, hay talleres también de lo que es toda la parte deportiva. Y también esto de que participen los garactenses. Bueno, han hecho una comisión, los vecinos, del Club Talleres para poder salir adelante y también arreglar un poco ese lugar. Si bien la comuna se les arregló todo el piso porque se llovía, es una construcción muy antigua, que queda por la calle Solísima, 750. Pero lo mismo de esto es poder establecer la comunicación entre los vecinos, el hacer de puentes y también que pueden generar aquellos que no quieren trabajo, unos pesos están dictando algunos de los puestos con una cuota mínima de estos talleres. Así que, bueno, ayer estuvo el alobando, en serio les vamos a estar pasando esta nota para que ustedes la puedan compartir y que en definitiva en la página web también de Radio La Ciudad, pueden ver de qué manera quieren salir adelante ellos que realmente se merecen todo, no los garactenses. Bani, la idea de este lugar es que se pueda convertir más adelante en un centro cultural. A ver, lo decías vos, ¿no? La idea de este polo cultural deportivo que se está trabajando allí, Club Talleres, que es un club de mucho arraigo en la ciudad de Justo Ará, de mucha historia en su momento, que en los últimos años decayó, pero ahora estas nuevas generaciones han empezado a trabajar mucho allí, ya hay algunas escuelitas también. Y la info que yo tengo, ojo, es que se piensa en una escuela generativa de Club Talleres. Bueno, se piensa en una escuela generativa y lo bueno de esto es que van a restaurar todo lo que son las taulas, todo lo que es. Este sector que da una cuadra, o sea, comienza en calle Solís y da la otra cuadra de los niños para que no recuerdo cómo se llama la calle, pero es un lugar amplísimo. Y hay dos talleres, o sea, el taller es el punto cultural del que decís vos, y está el otro que es la cancha. Claro. En donde va a ser que decimos la escuela generativa es ahí donde era la ciudad de ancianos y donde están los vecinos ya participamos con diferentes talleres. Es cierto, es cierto. Bueno, veremos obviamente cómo continúa. Hasta el momento viene bien. Yo creo que le va a ser muy bien. Estos lugares donde siempre se acercan a los jóvenes, donde la familia es protagonista, se vuelve a la esencia de los clubes, no, la identidad barrial y la identidad familiar. Exacto. La identidad barrial, tal cual vos lo dijiste, la identidad barrial, esto es, hay que tratar de sí o sí recordar lo que son las bases también de lo que son los chicos que muchas veces comenzaron en un club y después triunfaron a nivel nacional, a nivel internacional, gracias a esto, ¿no? Al grupo de gente que decidió trabajar mancomunadamente en POS del bien común. Tal cual, tal cual, tal cual. Bani, ¿qué más? Bueno, tenemos en Villa Mercedes, por supuesto, invitarlos a todos aquellos de la provincia de San Luis que quieran recorrer los filtros, Parque Costanera, Río Quinto, algunas quintas también, como por ejemplo Las Toscas que están aquí en Villa Mercedes, que son todos con bajada al Río Quinto, el Vique Volpiangui, bueno, son puntos turísticos que tenemos los Villa Mercedes y que puedan recorrer. Y contarles también lo que pasó ayer, que nosotros mandamos también un video acerca de la primera piloto de casa de la República Argentina que está en Villa Reynos, ella se llama Sofía Díaz, realmente es increíble el tema de poder tener en la provincia de San Luis una cordobesa que es la primera de la República Argentina que va a manejar un 4AR, estos aviones que son aviones de guerra. Vane, la realidad, a ver, es que marca precedente porque vos decías es la primera, es nuestra, es de nuestra provincia y definitivamente va a marcar no solamente precedente sino que también va a empezar a ser escuela porque a partir de ella imagino que más mujeres se van a animar también. Sí, más mujeres se van a animar y esto, por supuesto, requiere una serie de capacitación importante no solamente en la República Argentina sino también en Estados Unidos teniendo en cuenta que los A4AR son chanquis y también esta joven de tan solo 27 años tuvo que hacer realmente tuvo que tener un gran sacrificio en el estudio para poder llegar a este punto. Un promedio muy alto, mucho estudio pero también mucho sacrificio y compromiso con la República Argentina en poder moralizar de ser la primera mujer que va a manejar un A4AR un avión de casa. Es cierto, es cierto. Vane, ¿algo más que nos quede desde allí? Muchísimas gracias si Dios quiere hasta el lunes con Radio La Finul muchas gracias por estar permanentemente con nosotros en Villa Martel esto hace que cada vez seamos más federal en Radio La Finul y que se enteren absolutamente de lo que pasa en cada punto de la provincia de Salud. Qué grande, Vane, te mandamos un cariño grande un besote y vamos preparando ya para los carnavales si viene el feriado de carnavales en eso tengo entendido que ¿cuándo es? ahora 14 y 15 14 y 15 feriado de carnavales ¿por qué no me avisaron para ir a buscar el lago? Escuchame en Villa Mercedes de los carnavales más lindos de la provincia se viven obviamente ahora contexto de pandemia pero bueno siempre van en los carnavales de Mercedes fueron pura party sí, la verdad que sí bueno se extrañan muchísimo porque también esto de los grupos de los diferentes barrios de los diferentes comparsas de las diferentes burgas Vane, ¿sabés qué? me acuerdo de esto se aproxima la comparsa del barrio El Pimpollo ¡Claro! ¡Ah, bueno! ¡Claro! 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 Imaginás que para nosotros y aparte ves que salen todos ¿no? Es verdad porque salen las ballanas las ballenas son las ballenas son las ballenas grandes las abuelas las tiras que empiezan a conzar la antejuela por la antejuela durante todo el año y como quien dice salen a mostrar los brillos para que vean que se puede Es verdad que Vanessa Escudero zamba mientras hace notas Evero Yo estoy consciente totalmente eso pero ¿sabés qué me pasó? Me tuve que ir a estudiar porque cuando vinieron ¿te acuerdas que vinieron de Brasil? Claro Los primeros de Brasil Bueno Las primeras notas Vos se habló portugués Yo me fui a estudiar portugués ¿No se comprende lo que falo para vos? No aparte ya veje pero para que te voy a decir algo Estudié un año y ya no me acuerdo nada No sé que ni una vez portugués Año perdido Año perdido Año perdido Año perdido Y aparte aparte estuvo divertido estuvo divertido estas transmisiones estuvo realmente estuvieron espectaculares Muy bien Hermoso Bueno Es la única periodista de la provincia me animaría a decir del país que te hace una nota mientras zamba en el carnaval Es cierto Otro nivel Otro nivel Otro nivel Ustedes quieren buscar El año que viene que va a estar todo bien vamos a zambar el equipo en la finur en la comparsa del barrio y las mirendas comandado por Vanessa Escudero Muy bien Vamos todavía y con todos los brillos Claro el carro alegórico será la cara de PM Lo manejará Diego Cejas Muy bien Hermoso Gracias Bueno